Gobierno de Chile en Venecia siguiendo su recorrido internacional y este fin de semana estará en el importante Festival de Toronto y ya se ha distribuido en Estados Unidos Reino Unido Suiza Grecia Chipre Francia España Brasil Colombia y Ecuador en enero del 2014 vamos a conocer la decisión de las academias cuando publiquen los nominados a las categorías de Mejor Película Iberoamericana en el caso de los Goya y Mejor Película Extranjera en el caso de los Oscars Estamos frente a un panorama que es más alentador que el año pasado porque no hay ninguna película que sea como una favorita indiscutida está más abierto Gloria es la historia de una mujer grande que decide pedirle a la vida otra oportunidad para encontrar la felicidad Para ser chilena la encontré espectacular Se identifica con la mujer chilena Presenta un poco a la mujer de esa edad Sentí que teníamos cosas en común Gran guión de Gonzalo Maza Excelente dirección de Sebastián Lerio Gran actuación de Sergio Hernández y una Pali García inmejorable como Gloria Y ahora un adelanto Imágenes de la película de Alfonso Cuarón Gravity y Gravedad que se presenta en el Festival de Toronto con Sandra Bullock y George Clooney y que llega a Chile recién en octubre a casi 100 cines El director Robert Emery ha demostrado cómo le gusta armar las historias en el cine Su firma la tiene en el Día de la Independencia del Día Después de Mañana 2012 Godzilla Estos títulos avalan su cine efectista y su juego con las emociones del espectador En el ataque con Jamie Chachun y Jamie Foxx que se estrena esta semana hace lo mismo